El amor no se roba Si estuvieras conmigo sería tan distinto, contéstame Hoy quiero besarte, hoy quiero sentirte Quiero conquistarte, despacito irte Deja que se quede solo y ya no llores por él Es que tú eres tan bonita y te fallo, te fui infiel Deja que se quede solo y ya no llores por él Siempre te deja sola y no te sabe querer Pide, pide, pide lo que quieras, que te lo daré de mil maneras Hagamos todo lo que tú prefieras, que tenemos toda la noche entera Yo sé que tú quieres y me que te atreves, que te puedo dar todo lo que tú quieres Esta noche juntos sé que tú prefieres, una noche en lo que nadie se entere Debesita hagamos todo lo que a ti te gusta Ven, pégate hasta abajo y sin tantas preguntas Y terminamos en la playa, sin ropa tú y yo pegadito y sin toalla Hoy quiero besarte, hoy quiero sentirte Quiero conquistarte, despacito irte Deja que se quede solo y ya no llores por él Es que tú eres tan bonita y te fallo, te fui infiel Deja que se quede solo y ya no llores por él Siempre te deja sola y no te sabe querer Pide, 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 pide lo que quieras, que te lo daré de mil maneras Hagamos todo lo que tú prefieras, que tenemos toda la noche entera Beat music, dime el ojero Alexis, el de la magia Swing Studio Deja que se quede solo y ya no llores por él Es que tú eres tan bonita y te fallo, te fui infiel Deja que se quede solo y ya no llores por él Siempre te deja sola y no te sabe querer Pide, pide, pide lo que quieras, que te lo daré de mil maneras Hagamos todo lo que tú prefieras, que tenemos toda la noche entera Pide, pide, pide lo que quieras, que te lo daré de mil maneras Hagamos todo lo que tú prefieras, que tenemos toda la noche entera Se ve en tu mirada que estás triste por él Pero es un idiota que no sabe entender Ojos de luna Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video